A continuación os voy a explicar cómo se hacen las divisiones entre dos cifras. Mirad, el primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor. En esta división es el número 33. Seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 33. El 61 es mayor, por consiguiente cortamos o separamos dos cifras. A continuación vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor. De tal forma que siempre a la hora de dividir vais a tener como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo. En esta división es el número 3, pero a la vez, al mismo tiempo, también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 61 tapamos el 1 y del 33 tapamos el 3. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 3 cuyo resultado de 6 y no se pase. Va a ser 3 por 2, 6. Ojo, luego nos vamos a pasar con la que nos llevamos. Pero voy a escribir el número para que lo veáis mejor, aunque tengas que borrarlo. Ahora tengo que multiplicar el 2 por el 33. Y el resultado de esa multiplicación se lo resto a 61. Pero voy a hacer la resta directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. Venga. 2 por 3, 6. Hasta aquí tengo un 1. Hasta 11. ¿Por qué a 11? Porque tengo que llegar a la decena inmediatamente posterior, de más arriba. Mirad, para que lo veáis mejor. Vamos a 11. El 1, la unidad, sería este número. Y el otro 1, la decena, es la que nos llevamos. Y ahora, hasta 11, de 6 irían 5. 7, 8, 9, 10 y 11. El 5 lo colocamos debajo del 1. Y de 11 hemos dicho que nos llevamos 1. 2 por 3, 6. Y 1 que nos llevamos o le prestamos a 6, 7. Yo a 6 no le puedo quitar 7. Yo de 7 no puedo subir hasta 6. Con lo cual, a 2, lógicamente, no cabe porque nos pasamos. Borramos el 2 y escribimos un número menos. A, 1. Ahora sí. 1 por 3 es 3. Hasta 11, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos que subir 8 escalones o peldaños. El 8 se escribe debajo del 1. Como hemos ido a 11, nos llevamos 1. 1 por 3 es 3. Y una que nos llevamos o le prestamos a 3, 4. 3 más 1, 4. Hasta 6, 2. 5 y 6. Tenemos que subir 2 escalones o peldaños. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo. Siempre en orden. De izquierda, derecha. Primero el 0, luego el 8 y luego el 7. El 0 lo colocamos a la derecha del 28. De lo que nos ha sobrado. Ahora volvemos a tapar. Del 280 tapamos el 0 y del 33 el 3. Y decimos, la tabla del 3 cuyo resultado se acerca a 28 y no se pase. 3 por 9, 27. A, 9. Pero luego nos volvemos a pasar con las que nos llevamos. Voy a escribir el 9 aunque tengan que borrarlo posteriormente. Pero esto para que lo veáis bien. Vuelvo a repetir. 9 por 3, 27. Y aquí tengo un 0. ¿A cuánto tengo que subir o llegar? Lógicamente a 30. A la decena vuelvo a repetir inmediatamente posterior. Que sería de 30 a 39. El 0 sería la unidad, que sería este 0. Y el 3 las que nos llevamos. Venga. Repito. 9 por 3, 27. Hasta 30, 3. 28, 29 y 30. Tenemos que subir 3 escalones o peldaños. De 30 hemos dicho que nos llevamos 3. 9 por 3, 27 más 3, 30. 28, 29 y 30. Yo a 28 no le puedo quitar 30. Una vez más, el sustraendo es mayor que el minuendo. Y eso en una recta no puede ser. Por consiguiente, a 9 no cabe. Lo borramos. Vamos a probar con el 8. Y si no nos conocemos el 8, con el 7. Hasta llegar a la cantidad que más se aproxime a 280. Probamos con el 8. 8 por 3, 24. Hasta 30, 6. 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Tenemos que subir 6 escalones o peldaños. Y ahora, 8 por 3, 24. Más 3 que nos llevamos. Que le prestamos a 24. 25, 26 y 27. Hasta 28, 1. Tenemos que subir un escalón o peldaños. Repito constantemente el proceso para que se os quede mejor. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo. El 8. Que lo colocamos a la derecha del 16. Aquí. Y volvemos a tapar. Del 168 tapamos el 8, la unidad. Y del 33, el 3, la unidad también. La tabla del 3, cuyo resultado se acerque a 16 y no se pase. Así nos pasamos. 6 por 3 o 3 por 6 son 18. Por consiguiente, sería a 5. Ahora sí. 5 por 3, 15. Hasta 18, 3. 16, 17 y 18. Subimos 3 escalones o peldaños. De 18 me llevo una. 5 por 3, 15 y una a 16. Hasta el 16, 0. O lo que es lo mismo. 16 menos 16, 0. Y por último, bajamos la cifra siguiente del dividendo. El 7. Que lo colocamos a la derecha del 3. De la última diferencia. Aquí. Ahora, se ve claramente que si divido 37 entre 33, cabe a 1. No obstante, voy a tapar. Tapo el 7 y tapo el 3. Si os habéis percatado, siempre la cifra de referencia o más importante de la división es este 3. Y ahora, la tabla del 3, que me dé 3. 3 por 1. Y ahora, 1 por 3 es 3. Hasta 7, 4. 4, 5, 6 y 7. Tenemos que subir 4 escalones o peldaños. Y ahora, 1 por 3 es 3. Hasta 3, 0. O 3 menos 3, 0. Y hemos concluido. ¿Por qué hemos terminado la división? Porque si os dais cuenta, en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado la última cifra, que sería este 7. Con lo cual, el resultado o cociente de esta división es 1851. Y de resto o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 4. Decir que el resto nunca puede ser mayor, más grande que el divisor. Tiene que ser igual o menor, como es este caso. También decir que el hecho de tapar con las cifras se hace solamente al principio. Ya que, una vez aprendido el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra.